¡Buenas a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Yama, ya era hora de que te pasaras por el canal Y ya era hora de que nos trajeras al BMW Serie 7 que te has comprado en Wallaco Sí, en el último vídeo ya vimos un poquito de este coche Ya vimos cómo nos lo traíamos Ya hablamos un poquito sobre él De hecho, os dejamos una tarjetita para que echéis un vistazo Pero hoy, sí que sí, Mario Ya estamos frente a frente Tú has optado por un Miata Escucha, eh Yo traigo una berlina de lujo de narcotraficante Ojo a cómo luce el Miata, el rollo que tiene Que sí que el tuyo tiene un V12 Pero el rollito de Miata, ojito ahí, eh Bueno, señores, ahora ya tenemos a los dos contendientes Ahora sí que sí va a empezar el reto Y es muy importante también vuestros comentarios Que os vamos a estar leyendo Team Jauma, Team Mario, con cual os quedáis BMW Serie 7, Mazda MX-5 Como decía Jauma, a lo largo de los próximos meses Vamos a ir haciendo una serie de retos Donde los vamos a enfrentar a los dos coches Y antes de ir con la intro Recordad que en Wallapop Tenéis la mayor selección de coches De segunda mano de todo el mercado Y otras muchas facilidades Chat, vendedores profesionales Se localizado La geolocalización, por supuesto Así que, ya sabéis Si estáis buscando coches de segunda mano Wallapop Y ahora, Jauma Vamos al lío Vamos con la intro Bueno, y si os parece Vamos a empezar con un breve resumen De mi coche Del Mazda MX-5 De el coche Que va a ganar El reto de Wallapop Tenemos un Mazda MX-5 De segunda generación Un NV2 Es el facelift Que introducía Bueno, pues una serie de cambios Respecto a esa primera variante Tenemos Bajo el capó Un motor de 1,6 litros De cubicaje Atmosférico 110 caballos Directos Al eje posterior Para un coche Muy ligerito Y luego también Hablando un poquito ya más Concretamente de esta unidad Tenemos un coche Que lo compré Con muy pocos kilómetros Y en un estado De conservación Espectacular Menos de 70.000 kilómetros Y un precio De 6.100 euros Además tenemos Kit de carrocería He aprovechado Para montarle unas llantas He aprovechado también Para montarle Un nuevo sistema multimedia Porque, Jauma Al final Espera, espera, espera Espera un momento ¿Cuántos caballos Has dicho que tiene esto? 110 caballos Jauma Pero que la potencia Aquí Con el Mazda MX-5 La potencia No es importante Porque es un coche De tacto de conducción Esto es un coche De sensaciones ¿Cuántos cilindros tiene? Cuatro cilindros 1,6 litros de cubicaje ¿Lo habéis visto por dentro? O sea, parece que esté vacío Parece un coche de juguete Escúchame ¿El maletero tiene? Te amo un buen maletero, Jauma ¿Por qué un buen maletero? Escúchame, mira Apple CarPlay ¿Tiene tu coche Apple CarPlay? No, pues este ya tiene Apple CarPlay Este ya Porque te lo has tenido Te lo has tenido que montar después Pero Bien de madera Bien de madera, Jauma Bien de madera Asientos deportivos Cuatro cilindros Dos pasajeros Sin maletero ¿Por qué un coche de juguete? ¿De dónde vas? ¿Qué vas a poner? ¿Has visto el estado? ¿Has visto cómo está? ¿Has visto? ¿Qué está todo? Si no tiene nada de tecnología ¿Tienes teléfono? ¿Tienes teléfono? No, la verdad es que no La verdad es que no La verdad es que no Bueno, ahora sí que sí Nos vamos a poner serios Detrás mío tengo al Obviamente ganador BMW 760 Li Carrocería larga Estamos hablando Señores Para que os hagan una idea De un V12 V12 O sea, ya solo Las matemáticas Es que salen solas Un motor de 6 litros Más de 400 caballos Tecnología toda la del mundo En el 2001 No podía haber más tecnología BMW no sabía hacer más que esto De hecho estoy convencido Que el presidente BMW Iba todos los días Salía de su casa En un 760 Li Para ir a trabajar Nos encontramos con espacio Por doquier Porque además Como os decía La carrocería larga Es el Li Con lo cual tenemos más espacio Tenemos un muy buen maletero Tenemos cuero Tenemos calidad Por todos lados Lo tocas Y hay calidad Tiene absolutamente de todo Si es que costaba 130.000 moniatos De la época Y lo he comprado Por solo 7500 Escucha llama Ahí ya tenemos un problema Ahí ya tenemos un problema Porque te has pasado del presupuesto Ya solo por eso Lo he puesto en mi bolsillo Ya solo por eso Quiero verlo en los comentarios Ya solo por eso Descalificado 500 euritos Mario ¿Qué son 500 euros? Teníamos 7000 euros de presupuesto A mi me ha costado 6100 llama Bueno Ya el primer punto Compensamos Ya el primer punto Que es el cuánto vamos a gastar Ya lo has perdido Ya lo has perdido Y además escúchame ¿Cuántos kilómetros tiene el tuyo? Muy poquito ¿Cuántos? Muy pocos ¿Cuántos muy pocos? 160 Bueno pues ya eso es Más del doble De los que tiene el mío Porque Mario Es que es normal Con ese coche nadie quiere salir a la calle Con este te apetece hacer kilómetros Y escúchame Es un coche para viajar Además he visto que tiene por ahí Algún toquecito Un poquito Alguna mezquita Mira yo te doy una cosa Mario 160.000 kilómetros En un BMW 760 Es menos que 70.000 en un BMW Está hecho para durar Esto está hecho para durar ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa el coche? No lo sé No lo he pesado ¿Qué más te da? ¿Cuánto pesa? Más de 2 toneladas Lo vas a llevar en brazos No tiene sentido A peso no lo compro No tiene sentido No tiene sentido Bueno Jaume Y hay un factor muy importante Que se me había olvidado mencionar Que tu coche no lo tiene Escúchame Tu coche Te doy un techo panorámico Ya pero esto lo hace Escúchame ¿Eso qué? ¿Eso qué? Es plástico Escúchame ¿Puedes descapotar tu 760 LEI? Mira Mario Que sí que tienes techito Pero estamos en una ola de calor 42 grados a la sombra ¿Para qué quiero ir sin la capota? Mira me fui el otro día con él Alicante Descapotado Disfrutando por la playita Vamos Eso con tu 760 LEI Era muy cómodo Pero no vas a ir Descapotado Mira Mario No vas a ir descapotado Ya salgo con eso Has vuelto a perder otro reto No Tu coche no se descapota El reto de los descapotables Lo has perdido también Aún no hemos empezado con los retos ¿Qué estás hablando? El del presupuesto El de los descapotables Vas perdiendo Ya, tienes razón Tienes razón El tuyo se puede descapotar Puedes ir a 42 grados Asándote el calor No hay ningún problema Pero vente dentro del mío Y vas a ver algo Vente Tú vente Acompáñame 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 que me encuentro Bueno Jaume Que no sirva de precedente He de reconocerte Que tu coche me gusta Esto no lo debería estar diciendo Pero a mí tu coche me gusta mucho ¿Cómo no te va a gustar? Pero si no has estado tan cómodo Tú ni en el sofá de tu casa También te digo Te echo una mano buscándolo Jaume Algo 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 he aportado yo Toca esto Es que la sensación Mira la maderita Mira la maderita Esto es madera ¿Sabes cuántos árboles hay? Y escúchame Exactamente correcto ¿Cuántos CO2? No, no La sensación de calidad De todo Es espectacular Es impresionante Y luego Que todo es eléctrico Todo Todo lo que tú quieras Regulación de lo que tú quieras Del asiento Es Del cabezal Es absurdamente todo Regulable eléctricamente Con memoria En los asientos Y calefactados Y ojo Ojo Las estrellas Lo voy a enseñar Oh La cortinilla eléctrica Cortinillas también En los laterales eléctricas Es Aquí Se sentaba El señor CEO De BMW En el año 2001 Se ponía con el portátil Y ponía a mandar correo a Mercedes Esto Esto Yauma Porque hoy todavía No estamos con los retos De verdad En serio Entonces hoy me lo voy a permitir Hoy voy a decir Que me gusta mucho Y luego Fíjate Te puedes tumbar Me encanta Me encanta No me extraño Pero Algún pero le voy a buscar A lo largo de las próximas semanas Mira cuánto espacio Ahí tendrán unos cuantos iPads Ahí viendo lo que tú quieras Vale aquí lo reconozco Me gusta el 760 ley Yauma Ahora sí que sí Sorprende las dimensiones de los dos coches Aprovecho para decirlo Ves uno al lado del otro y parecen dos Micro machine Deportivo Deportivo A partir de aquí No hay compañerismo Y no te lo he dicho antes Pero me acaba de llegar El mensaje ¿Qué mensaje? Del señor Wallapop ¿Qué ha dicho? Con el primer reto ¿Te ha dicho ya que le gusta más mi coche? Te lo ha dicho ya Tengo el primer reto Ahora mismo delante mí ¿Estás preparado para que lo lea? Estoy preparado Te voy a fundir Con este pedazo de coche Sobre todo Yauma Si hemos dado con estos coches Es que tenéis la mayor selección De coches de segunda mano del mercado Y ahora vuestro turno Nos veremos en unos días Ya con el primer reto Ahora sí que sí Pero dejadnos en los comentarios ¿Quién creéis que va a ganar? Muy obvio Pero Equipo Miata Equipo Miata Por favor Si hay alguien que quiere poner equipo Miata Que lo haga Yo lo respeto Pero cada uno Claro Hay gente que cree que la tierra es plana También ¿Tú sabes La pedazo de comunidad Que hay de usuarios de Mazda MX-5? Pues ahí vamos a tener a todos Dejando no solo un like En este vídeo Sino también poniendo en los comentarios Que vamos a ganar Team Miata Señores Nos vemos pronto Queda bien Chao Chao